Buscar un empleo puede resultar toda una odisea, pero con algunas recomendaciones se puede acortar el camino para encontrarlo. La primera forma de asegurarse que el trabajo no es un fraude depende mucho de dónde se busca. Para eso están los diarios, algunos diarios, donde se ofertan empleos y perfiles de puestos. No siempre estos son seguros, sin embargo, los que ofertan las empresas son empleos reales y ofertas de trabajo seguro. Dependencias de gobierno, agencias de empleo por internet, bolsas de trabajo de instituciones oficiales son los principales sitios donde se puede empezar la búsqueda. Pues en ocasiones, pseudoempresas hacen fraudes ofreciendo grandes salarios a cambio de una supuesta inversión para garantizar el capital. Que no les pidan dinero por una oferta de empleo, esa es una característica. Ninguna oferta de trabajo real te va a pedir dinero para poder obtener un trabajo. Para buscar en sitios oficiales hay que hacerlo bien, pues en ocasiones las empresas no especifican el tipo de empleo ni horario. En la promoción de la oferta de empleo debe venir el horario, debe venir la dirección de la empresa donde tienen que acudir. No hacer citas a ciegas, es decir, por internet o por vía telefónica. Con imágenes de Abel León, Jonathan Arroyo, reportero, TV3 Noticias. Gracias. Y más. La Secretaría del Trabajo, creo, aquí está.